En el género de mármol tallado, es una de las más grandes del mundo. Realmente una escultura majestuosa. Cayalá para nosotros, para todos los accionistas, es un sueño hecho realidad. Es un legado que queremos dejarle a los guatemaltecos. La misión era crear una serie, un conjunto escultórico que representara los valores, las virtudes que se iban a practicar en toda esta nueva ciudad. Entonces en el 2010 empezamos a hablar con Walter. Y realmente se nos ocurrió que fuera Walter al ser realmente un escultor guatemalteco de alta calidad. Walter, como gran artista, vino al mundo para cambiar el mundo. Y esta nueva escultura cambió a Guatemala para bien. Esto lo que es, es una alegoría a la búsqueda de la felicidad. Es un gigante, es un amanecer que está saliendo de la tierra. Tal como nosotros en ese momento, en el 2010, veíamos que Paseo Cayalá debía de ser algo que estaba naciendo, algo que estaba empezando a nacer y a ser un sueño realidad. Y realmente ver hacia el futuro, ver hacia algo, un amanecer, un día nuevo, un futuro mejor para lo que es Guatemala. Estamos hablando de un gigante que si se parara sería de 18 metros de alto, un verdadero gigante titánico, colosal. Y así es de simbólico la importancia que es la búsqueda de la felicidad en nuestra vida. ¡Gracias! Gracias a Walter y a todo su equipo, que han estado trabajando todos los años, pues, ¿verdad? Tanto tiempo dedicándole a esta obra, dedicándole al amanecer de Cayalá, al gigante de Cayalá. Pues, realmente otra vez es un gran orgullo para nosotros, que sea un guatemalteco el que esté a la cabeza de esta gran obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!